El rayo está un poquito angulado, pero en realidad es una incidencia frontal un poquito mínimamente angulada, eso lo maneja el tecnólogo médico, en la cual vamos a ver, ubicamos el corte que les he enseñado antes en la pieza, en el dibujo anatómico. Entonces, estas son las órbitas. Esta es la órbita derecha y la órbita izquierda. Por encima se encuentran los senos frontales, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Al costado de las órbitas, las celdas hermodiales que les mencioné, y por debajo de las órbitas, el seno maxilar derecho, maxilar izquierdo, el tabique nasal, los cornetes, prior, medio, inferior. Entonces, eso es lo que vamos a visualizar. Cada uno de nosotros tiene diferente neumatización. Unos tienen más pequeños, otros son senos panasales mayores neumatizados. Entonces, este es otro paciente. Acá ya no tiene ningún, digamos, nada que está marcado. Las órbitas. En esta incidencia también estamos viendo acá los conductos auditivos internos, son estos de aquí. Bueno, pero acá, encima de las órbitas, están los senos frontales. Al costado, las celdas hermodiales. Y debajo, los senos maxilares. El tabique nasal y los cornetes. Entonces, miren, ustedes van a ver el hueso y ven delante del hueso se ve aire. No vemos ninguna mucosa, porque eso es lo normal. La otra incidencia es la incidencia de cable, que las que están viendo acá. Como les digo, esto lo maneja el tecnólogo médico y nos va a dar esta imagen. En esta imagen se van a representar mejor los senos maxilares. También vemos los senos frontales encima de la órbita. Las celdas hermodiales, acá casi no las visualizamos, apenitas un pedacito. Pero sí, el seno maxilar. Derecho y maxilar izquierdo. El tabique nasal y los cornetes. Y esta es la incidencia en lateral. En la incidencia en lateral, lo que más se va a visualizar es el seno escenoidal que está por debajo de la silla turca. Esta es la silla turca. Y por debajo se encuentra el seno escenoidal. La órbita encima se superpone en los dos senos frontales. Y acá se superponen los dos senos maxilares. Entonces, acá están las tres incidencias. En la de Cadwell veo mejor los senos frontales. En la de Waters veo mejor los senos maxilares. Y en la lateral veo mejor la celda, perdón, el seno escenoidal que se encuentra acá abajo. Pero me permite ver todos, ¿no? Pero se complementan. A veces no veo muy clara en una placa, la complemento con la otra y con la otra. Como ustedes verán, no es la visualización muy, muy, digamos, excelente. No se ve, no se ve, no se ve tan claro como se ve en la tomografía, como lo van a ver. Pero nos ayudas. Antes de la tomografía, era el único método que había. Entonces, esta es una tomografía. ¿Ven la diferencia? Acá hay cortes axiales, corte coronal. Este es un corte axial a nivel de los senos. Es un paciente, un niño. Es a nivel de los senos frontales. Perdón, los senos maxilares. Si no ubican ustedes las órbitas en la tomografía, pueden ubicar la plamea nasal. Por debajo de las órbitas se encuentran estos, los senos maxilares. Es un diente que todavía no, una muela que no ha borotado, no ha borotado la muela del juicio. Este corte, miren, caben los senos frontales aquí. Aquí, la celda, los senos maxilares, el derecho y el lado izquierdo. Los cornetes, el tabique nasal. Los senos frontales, derecho y el izquierdo. Acá los maxilares, derecho e izquierdo. Las celdas, perdón, el seno esfenoidal. Y las celdas etmoidales al costado de las órbitas. Las anteriores, medias, posteriores y el seno esfenoidal. Entonces, como ven, todos están interconectados y todos, en todos no se visualiza la mucosa que los recubre. No hay contenido tampoco. Contenido es aire. Es en condiciones normales. ¿Para qué sucede en un proceso inflamatorio? Que es la patología más frecuente, sobre todo acá en Lima, que hay tanta humedad, ¿no? Esta mucosa, que normalmente no la visualizábamos, la empezamos a visualizar. Entonces, se va a ver la mucosa, la vamos a ver. Vamos a ver acá, miren. La mucosa en este seno paranasal empieza a engrosarse. Y acá ya no ven con tanta anidides el borde, ven como un doble borde. Acá hay uno y acá hay uno. Una opacidad como que lo rodea alrededor del seno paranasal. Entonces, la mucosa se ha engrosado, ¿por qué? Por el edema que condiciona la sinusitis cuando está empezado. Posteriormente empieza a secretar a ver líquido. El líquido se va a ver, va a empezar a opacificar el seno paranasal. Se va a empezar a volver más radiopaco. Y, por último, va a terminar opacificando todo el seno. Todo el seno paranasal está opacificado. En ese momento es una sinusitis aguda, pero en etapa que está inflamatoria. Todavía no está opacidad. Todavía es inflamatoria. ¿Qué sucede cuando ya, cuando por ejemplo aquí en la tomografía, cómo es que lo vemos? Mire, este es un seno paranasal maxilar normal. No ven la mucosa y acá está ocupada todo por líquido. Este es el líquido de la, líquido, líquido nasal, ¿no? Secreción nasal. Secreción, digamos, no bacteriana todavía, sino inflamatoria. Vamos a ver otro. Miren acá, una sinusitis, una colección líquida en las celdas hermoidales. Desde el lado izquierdo y en el seno paranasal maxilar izquierdo. O sea, una sinusitis hermoidal y maxilar izquierdo. Está ocupado por la presencia de líquido. Los cornetes medios, el cornetes anterior medio y el medio, y el anterior no se ve claramente. Acá también, aquí, es el mismo paciente. Miren, tiene líquido. Estos son, el seno frontal del lado izquierdo está ocupado por líquido. Las celdas hermoidales ocupadas por líquido y el seno maxilar también con líquido. ¿Qué sucede cuando ya esta sinusitis ya se vuelve infecciosa? Cuando ya hay infección, la infección produce mayor cantidad de gas. La infección es más densa, la pus es más densa. Y, por lo tanto, al formar ese gas en el interior del seno paranasal, se forma este nivel hidroaérico. Un nivel líquido abajo, pus, y arriba, es aire. Es una sinusitis, ya está obscenada. Ahora ya el paciente está con secreción purulenta. Entonces, esta es una sinusitis aguda, pero ya en estadio más avanzado. Entonces, miren cómo se ve en la radiografía. Este es otro paciente, no es el mismo. Esto es el seno paranasal. Aquí ven el nivel hidroaéreo. Este es el aire que ha producido la infección. Y la pus, con el aire, forma este nivel porque cae por el declive, ¿no? A la parte baja. En este otro seno paranasal ve un poquito engrosado acá la mucosa. O sea, que está empezando también a inflamarse. Aquí no se ve en esta radiografía, no se ven bien los cornetes. ¿Por qué? Porque están hipertrofeados, están tapando el aire. Los senos más frontales están normales, no tienen alteración. Entonces, dirán ustedes, ¿cómo sé yo si este seno paranasal es normal? Porque acá, acá sí se puede visualizar, ¿no? Claramente, pero ¿cómo sé yo cuando he estado pacificado? Miren aquí. Vamos a ver. Ya. ¿Cómo vemos en la radiografía? Recuerden que esta es la órbita. Y en la órbita también está el globo ocular. No solamente hay aire, sino también está el globo ocular. Entonces, acá hay un poquito mayor de densidad en las órbitas. Tiene mayor contenido que el aire, ¿no es cierto? Entonces, para tener un parámetro, siempre ustedes busquen las órbitas. Si el seno paranasal está más blanco, más pacificado que las órbitas, quiere decir que está inflamado. La mucosa está inflamada. Entonces, siempre comparen con las órbitas. Aquí, el seno paranasal maxilar y los frontales, maxilares y frontales, están más claros, más radiolúcidos que la órbita. O sea, tienen mayor cantidad de aire que la órbita. Siempre deben ser del mismo color o más oscuros que la órbita. Entonces, comparando, recuerden, esto tiene aire puro y esto tiene el globo ocular. Entonces, deben ser más negritos que la órbita. En el peor de los casos, del mismo color de la órbita. Pero nunca al revés. Entonces, así es como ustedes van a poder visualizar en una placa radiográfica. Entonces, comparen, comparen la pacificación de este seno paranasal maxilar derecho con la órbita. Está más radio opaco. Entonces, aquí está opacificado. Acá hay edema en la mucosa. Si ustedes comparan, van a poder encontrar la diferencia. ¿Y qué sucede en una sinusitis crónica? En una sinusitis crónica, el paciente tiene varios episodios de sinusitis. Mejora, otra vez vuelve, mejora. Y recuerden, en todo lo crónico, siempre la mucosa se va a engrosar. Cuando hay una pared, una mucosa en el estómago, en los intestinos, en donde tengamos pared mucosa, donde tengamos mucosa, esa mucosa, cuando es ya una enfermedad crónica, una inflamación crónica, una enfermedad crónica, esa mucosa se va a hacer gruesa, dura, más chiquita, arrugadita. Y eso mismo se representa en la placa radiográfica. Entonces, vamos a ver alrededor una banda radiopaca, que es la mucosa que está gruesa, como si tuviera un doble contorno el seno paranasal. Y ahorita es la mucosa. Así se queda el paciente. Ya no es que va a mejorar, o sea, va a desaparecer esta... No, esto queda. El paciente está sintomático, no está en su periodo bueno, que no tiene nada, ningún cual signo clínico. Pero, sin embargo, en la radiografía le vamos a encontrar la mucosa gruesa. Entonces, eso es así, van a encontrar una sinusitis crónica. Cuando vean en la placa o en la tomografía, un engrosamiento de la pared. Aquí, en este seno paranasal, está engrosada la pared. Entonces, acá es crónico. Pero miren aquí, en el otro lado. Estoy viendo acá un nivel hidroaéreo. Entonces, aquí es agudo. Este es líquido y este es aire. La tomografía tiene la ventaja de que cuando yo tengo duda, puedo medir la densidad. Si esto es líquido, va a medir una densidad de inmunidad de Sánchez cerca al agua. El agua es cero, no se olviden. Entonces, debe estar 15, 16, a más purulento, un poquito más de densidad. A más líquido, más cerca al agua. Dos, tres densidad. En cambio, la mucosa, la mucosa como es algo sólido, pasa de 20, 30 unidades Sánchez. O sea, puedo medir yo qué grosor, qué densidad tiene el tejido. Pongo el cálper aquí y la máquina me va a decir cuántas unidades Sánchez tiene. Igual pongo acá y me va a decir igual. En la tomografía tengo esa ventaja de poner visualizar. En cambio, en la radiografía no tengo esa ventaja, pero voy a ver la doble pared. Y eso también le va a preguntar el doctor. Le va a poner de todas maneras una sinusitis aguda o crónica, pero siempre les viene una sinusitis. Inclusive, miren acá, el cornete inferior del lado derecho está calcificado. Esto pasa en las rinitis que son de tipo porongos. Igual cuando calcifica dentro del seno paranasal también. Acá también es una sinusitis micótica, fúngica. Miren, otros. Esta es la radiografía. Las órbitas siempre comparen. ¿Cómo está este seno maxilar? ¿Está más transparente que la órbita? No, no es cierto. Está más radiopaco que la órbita. Entonces, ¿qué significa que acá está ocupado? Está... La mucosa está engrosada. Debe tener líquido en su interior. Por eso está... Ha perdido la radiolucidez. El aire que tenía ha sido reemplazado por la pus o líquido, que lo volvió radiopaco. En este otro, miren el engrosamiento de la mucosa. Es una mucosa bien gruesa. Entonces, acá tiene una sinusitis de tipo crónica, y acá tiene una sinusitis aguda. O muchas veces la crónica se vuelve a reagulizar y todo se mezcla en la radiografía, ¿no? La mucosa con la radiopacidad y parece que fuera... Se hubiera... Fuera aguda en ese momento. En ese momento está aguda. Pero a veces es reagulizada. Y es lo que vemos acá. Miren. Es una sinusitis crónica. Pero aquí, y empezamos a ver que hay mayor... Ya empieza a ver llenarse con líquido el seno para la sal. Entonces, esto se ha reagulizado. Acá también las células etmoidales, miren, está engrosada la mucosa que no pasa aire. Entonces, es una sinusitis también etmoidal bilateral crónica. Lo más probable es que tenga crónica etmoidal y maxilar bilateral. Y esta se haya reagulizado. Y miren los cornetos como están hipertrofiados. Casi no pasa mucho aire. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, vamos a ver los pólipos. Generalmente, el pólipo puede ser único o puede ser único. Generalmente acompaña a un buen porcentaje de procesos de sinusitis crónica. Generalmente, las sinusitis crónica se acompañan con pólipos. Pero podemos encontrar solamente un pólipo aislado. Sí, se puede encontrar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Una imagen redondeada de bordes regulares que está adherida a la mucosa. Puede tener una... Podría tener un pedículo que se ve muy poco. Se ve, se ve pequeño. O podría tener un pedículo que se ve como acá, césimo. Pero es una imagen sólida, la de opaca. Se podría confundir. Los quistes de retención también se ven en esta misma forma. La diferencia es que la tomografía me permite evaluar la densidad. Entonces, el quiste de retención es líquido, es menos denso. En cambio, el pólipo es un poquito más denso. Es la diferencia. Pero la imagen es idéntica. Ni en la radiografía, ni en la tomografía. Si no miro densidad, no voy a poder distinguir. Entonces, ambas, el quiste de retención y el pólipo tienen la misma densidad. La misma, digamos, la misma forma. Una masa sólida de bordes regulares dependiente de la mucosa. Entonces, acá estoy viendo un pólipo maxilar del seno maxilar derecho. Y acá un pólipo también del seno maxilar, también derecho. Puedo encontrar múltiples pólipos. Que, como les dije, se acompañan después de una cirugía crónica de larga data. Empiezan a aparecer, miren. Ya se empieza a ver como imágenes de tipo polipoideo. Y cómo se descubren. Aquí, generalmente, empiezan también a comprometerse los pólipos, las fosas nasales y las cornetes. Empieza a haber pólipos ahí. Miren. Una cirugía crónica engrosado. Y acá empiezan a aparecer los pólipos. Miren aquí, a nivel del cornete, cómo está en el lado izquierdo. Está colgando acá un pólipo. Y acá ven imágenes polipoideas en la mucosa. De una sinusitis crónica. Y acá pólipos en las celdas etmoidales. Que comprometen todo. Yo puedo decir que es pólipo porque mido la densidad, ¿no? Mido y no tengo solamente este corte. Pues tengo varios cortes que me corroboran que esto es un pólipo. Porque con un solo corte es difícil dar el diagnóstico. El mucosele es, se considera una tumoración. En realidad el mucosele es la retención, la retención de moco dentro del seno paranasal. El seno paranasal se tapa y queda el moco allí atrapado. Pero ese moco se sigue produciendo. Entonces ese moco va a hacer que se vaya destruyendo el hueso. Va a seguir haciendo expansión. Va a seguir aumentando. Va a erosionar el hueso. Y va a seguir comprometiendo estructuras que están adyacentes. Esta es una placa radiográfica de un mucosele antiguo que tienen todavía ustedes en sus clases. Todavía esta pata no la han cambiado. Entonces esto por eso es que se los coloco porque les viene siempre, les viene en el examen. Por eso les pongo acá. Les sigo poniendo a pesar que no se ve tan clarita, tan bonita, pero bien. Entonces, ¿qué cosa está pasando acá? Acá hay una destrucción del tejido, de la parte gocea, por la presencia de ese moco, mucosele. Que va erosionando el hueso y va destruyendo el hueso. Y las estructuras adyacentes. Ya, miren aquí. Esta es una resonancia magnética donde se ven las órbitas globos oculares, los músculos orbitarios. Y aquí estoy viendo esta colección densa que está protruyendo, está entrando a la órbita y miren cómo está desplazando los músculos orbitarios. Crece tanto que puede comprometer los músculos. Este paciente debe estar con estrabismo, debe estar con diplopia, con problemas de visión. Puede incluso entrar hasta, llegar hasta la, dependiendo del seno que esté, problemas en hipotálamo, todo por la expansión que hace en el seno escenoidal. Es una tumoración benigna, pero se comporta muchas veces como maligna por el crecimiento que tiene. Miren, esto también tienen en su clase teórica. Este es el mucosele. Fíjense cómo está comprometiendo las celdas hermoidales del lado izquierdo, cómo está desplazando, ha comprometido los, comprimido y desplazado los músculos orbitarios y la órbita la está protruyendo hacia la región de afuera. Se está haciendo una proctosis, proctosis orbitaria del lado izquierdo. Como si fuera una masa. Se comporta como una masa, destruye, destruye el hueso, va destruyendo, ilusionando el hueso. Miren acá cómo la órbita, miren cómo la ha desplazado hacia afuera, cómo ha destruido la pared de la órbita. Miren cómo ha destruido la pared de la órbita y está entrando la secreción hacia la parte interna. Es como una bolsa que va expandiendo. Es el mucocere. Ves bien en el examen. El osteoma es una tumoración que ya vimos anteriormente. Es una tumoración dependiente de la matriz ósea que es muy frecuente que se presenta en los senos paranasales. Un tumor benigno que se encuentra incidentalmente. Cuando una placa se toma por otra cosa, se le encuentra este tumor radiopaco de bordes regulares que está localizado generalmente en el seno frontal. Puede estar en cualquier otro hueso, pero lo más frecuente es en el seno frontal. Acá están viendo una tomografía, perdón, una radiografía en el seno frontal izquierdo y acá están viendo una tomografía en el seno frontal también izquierdo. Un osteoma. Miren, tiene de unidades cancer mil setecientos veinticinco unidades cancer. Recuerden que el hueso es alrededor de los mil. Esta también es una diapositiva que tiene y que la van a seguir teniendo porque les toma el doctor esta diapositiva siempre. Entonces, ¿qué cosa estamos visualizando acá? Un cáncer de seno paranasal. ¿Qué hace el cáncer? Hace lo mismo, tiene los mismos signos radiológicos que tienen todas las masas marinas. Causa destrucción de los tejidos adyacentes. Es una masa sólida de bordes irregulares heterogéneas. Miren en esta tomografía, bordes irregulares heterogéneas. Si se le aplica contraste, va a captar el contraste porque es maligno, tiene neoangiogénesis. Tiene formación de vasos nuevos. Entonces, capta contraste. ¿Qué más va a hacer? Va a invadir las estructuras adyacentes. Miren cómo acá ha destruido la parte gocea conforme a la macizo facial del lado derecho. Miren cómo ha destruido, ha invadido, condiciona destrucción e invasión de las estructuras. ¿Cómo lo veo en la placa radiográfica? Porque éste la tiene. Lo mismo que les he mencionado. Es una masa. Ustedes acá no van a poder desarrollar si es sólida o esquística, pero está condicionando destrucción, destrucción ósea y hay una mayor densidad en esta zona. Bien heterogéneo. Y acá, en este seno paranasal, miren, acá hay un pódigo. Eso también tienen en su clase teórica. En la clase de mañana. Yo les he puesto acá otro que es muy parecido, ¿no? Entonces, la hipoplasia del seno maxilar izquierdo. ¿Qué sucede cuando un seno maxilar es hipoplasico? El otro, para compensar, se hace un poquito más grande. Entonces, van a encontrar el seno paranasal contralateral que es más grande. Esta es la diapositiva de su clase. Entonces, es más grande el seno paranasal. ¿Qué otra cosa van a ver? El seno que está hipoplásico, el hueso que rodea a la parte del seno hipoplásico es más grueso que en el otro lado. Miren, está aumentado acá el grosor. Y la mucosa, la mucosa también es una mucosa gruesa. ¿Por qué? Porque no tiene mucha aireación. Entonces, esto, esto condiciona de que se inflame con frecuencia este seno paranasal. La mucosa se engruesa. Al ser más chiquito el seno paranasal, ¿qué sucede? Esta órbita, el piso de la órbita, lo va a jalar más. Entonces, la órbita que está junto al seno paranasal desciende. Está más descendida que del lado contralateral. Estos son signos que van a tenerlo en su teoría. En su teoría y de repente en el examen porque los ha tomado el doctor varias veces. El de acá, el que sacó en verde. Igual lo están viendo aquí. Seno paranasal más chiquito. Que el lado contralateral, el otro crece para hacer una hipertrofia compensatoria. Aquí se, el hueso que lo rodea es más tenso, más grueso. Y el piso de la órbita está más descendido. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, doctora? Todo claro, doctora. Entonces, vamos a ver acá los senos, las órbitas. Tenemos las órbitas en una tomografía con reconstrucción tridimensional. ¿Para qué es lo que se solicita el examen de órbitas? Generalmente, se solicita en caso de traumatismos es la indicación más frecuente. Pero también cuando hay problemas de nervios, perdón, de músculos orbitarios, ¿no? Músculos orbitarios o nervio óptico. Pero cuando es utilizado por médicos, médicos generales, el especialista, el oftalmólogo, ellos no, ellos tienen su propia tomografía que te ven en el globo ocular con sus, con, en una forma mucho más precisa. O sea, no lo, no es tanto para ver glóbulas sino para ver los músculos que están, que conforman el cono del globo ocular y el hueso, parte del hueso, parte ósea. Entonces, el, la órbita está conformado por, por la presencia de seis huesos que están viendo acá. Todos ellos conforman la órbita. Entonces, cuando hay una lesión de tipo traumática a nivel de la órbita, destruye o tiene, digamos, condiciona lesión en varios huesos, varios huesos a la vez. Entonces, ¿cómo lo voy a ver la órbita? Así veo las órbitas en, en la placa radiográfica y acá, esto es en la tomografía. Como ustedes ven, para la parte ósea es mucho mejor la tomografía. Ahora, en cuanto al globo ocular. El globo ocular en una vista así general, lo voy a poder visualizar con tomografía convencional, no con la tomografía que yo, que se hace normalmente. existe una tomografía especial para el mismo globo ocular que, como les he mencionado, eso se hizo por los oftalmólogos, que es una, es otra cosa completamente diferente a lo que estamos viendo acá. Entonces, esta es la órbita, esta es la órbita en un corte axial donde estamos visualizando el globo ocular. Este es el párpado, la parte externa, la esclerótica, esto es el cristalino, el morbitrio, acá la retina en la parte posterior con la mácula, el nervio óptico y los músculos que conforman la órbita. Este corte lo tienen en su teoría. Entonces, acá me voy, me va a permitir evaluar los músculos, acá he visto, acá he visto la órbita y acá el globo ocular y acá voy a poder visualizar los músculos que conforman la órbita. O sea, que, que dan movimiento al globo ocular. El que está en la parte superior es el músculo elevador del párpado. Tenemos el oblico superior que se encuentra aquí en la parte interna, acá. El oblico inferior en la parte externa. Tenemos la glándula lágrima que está acá, en esta. generalmente se puede formar un obseso orbitario cuando hay un proceso, una sinusitis aguda y lo más frecuente es que sea del seno etmoidal, de los senos etmoid, de las celdas etmoidales. Acá, esta es su clase, este les ha venido varias veces en su examen y este es uno que les he colocado yo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? miren, en la órbita hay una colección, una colección que sale de las celdas etmoidales, sale hacia la región extraconal y compromete, está comprimiendo el músculo, el músculo recto, recto externo. Miren aquí, está comprometiendo y hay destrucción de las celdas etmoidales. y hace que la órbita se protruye un poco hacia adelante lo que es una proptosis, proptosis de la órbita. En este otro paciente, miren la colección densa en las celdas etmoidales, más en el lado derecho, que ha destruido los, las paredes de la, de las celdas etmoidales y está entrando en la colección el absceso a la órbita y desplazando el globo ocular hacia la parte externa. Acá hemos equivocado y es proptosis, no es tosis, es proptosis orbitaria. O sea, cuando la órbita se sale de su sitio. ¿En qué casos puede pasar? Lo más frecuente es en la enfermedad y en el hipertiroidismo. El hipertiroidismo hace que la grasa está, estos de acá son músculos y esta es la grasa intraconal, esta grasa se vuelva más hipertrofia y la grasa que hay acá. Las grasas hipertrofias se hacen de mayor cantidad y eso hace que el globo ocular salga hacia afuera, tenga una protusión hacia la parte de afuera. Hay edema a nivel de los músculos que conforman la órbita. Entonces, miren los músculos, ¿se acuerdan? Los músculos superior, los músculos oblicuos de la órbita, miren cómo están edematizados. Hay un edema de la grasa y de los músculos y el globo ocular sale por fuera. Sale por fuera de la órbita. Miren acá la parte posterior del globo ocular donde se encuentra y miren aquí trazando la línea donde se encuentra, está más adelante. En esta otra diapositiva los nodos globos oculares se encuentran por salidos, están en una protosis bilateral. Miren la grasa cómo se ve un poco más densa el nervio óptico que es este que normalmente es delgadito, miren está grueso también y acá los músculos están desplazados por la cantidad de grasa que hay y el nervio perdón el globo ocular debería estar a esta altura y miren dónde está. Finalmente aquí debería estar ahí y está salido hacia afuera. bueno mi línea también salía hacia afuera no puede estar tan mal hecha pero bueno me entiende usted lo que les he querido decir la línea debería estar más abajo entonces los globos oculares se han ido hacia adelante y está hay edema de los músculos del nervio óptico y de la grasa grasa intraconal el retinoblastoma es un tumor maligno en los niños que se produce a nivel de la retina y cómo se representa la retina recuerden está acá en la parte posterior cómo se ve el tumor es un tumor que es más hiperdenso irregular y tiene zonas de calcificación por eso que los niñitos le sacan el globo ocular por los retinos las toman miren aquí tumor hiperdenso con calcificaciones de forma irregular captador de contraste invasivo también invade la órbita va invadiendo saliendo por fuera de la órbita invadiendo los músculos y este es un pequeñito video para que vean cómo vemos las fracturas en la órbita ojalá que se reproduzca bien están escuchando escuchan bien creo que lo que ustedes tienen en el zoom que ustedes tienen no permite presentar pero no importa vamos a vamos a ver bien a ver les voy a decir esta es una reconstrucción con ventana para hueso y esta es con ventana para partes blandas acá que es lo que se ve una fractura miren una fractura a nivel del piso orbitario aquí hay hay una solución de continuidad está imprimido y acá hay un engrosamiento de la moncosa esta imagen de para ver tejido blando y acá se ve la fractura miren cómo está cómo está deprimida aquí y hay presencia de sangre y hay un prolaxo de la grasa orbitaria y del músculo inferior hacia la parte del estreno paranasal o de la un y otro c c c e la c y c c Miren acá la fractura. Cómo está ingresando a la persona para nosotros. Miren esto, el método de elección para cuando hay este tipo de fracturas es la con reconstrucción tridimensional. Bueno, eran diferentes fracturas, pero no se está reproduciendo bien. A ver si cuando vayamos al hospital, en el hospital se los reproduzco en mi laptop para que lo puedan escuchar.